Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día martes 8 de noviembre, gracias por estar en Guadalupe Radio y bienvenidos a la Reflexión del Evangelio. Tomamos el texto del Evangelio según San Lucas en el capítulo 17, en los versículos que van del 7 al 10. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy probablemente cuando San Lucas escribe este texto, la comunidad va organizándose al grado tal que los dirigentes de la comunidad comienzan a tomar actitudes propias de los emperadores o de personas que en la sociedad civil se distinguen por sus modos de hacerse respetar. Y entonces San Lucas, de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesús, nos recuerda que lo que hacemos en función de la comunidad no es un cargo, sino un encargo. Y el que encarga es Dios. Por lo tanto, entonces, cuando cumplas lo que tienes que cumplir, tú solamente di, siervo inútil soy, solo hice lo que tenía que hacer. Y aquí está precisamente el desempeño adecuado que debemos tener los que de alguna forma tenemos la responsabilidad de guiar a otros. No sentirnos, no sentirnos jamás los dignos que en el mundo secular, en el mundo civil, en el mundo de la política, en otros mundos que no son el cristiano, exigen algunos que dirigen algunos asuntos. ¿Cómo nos deberíamos comportar entonces nosotros cuando damos un servicio? ¿O a qué nos compromete este mensaje? Que estemos bien todos. Buen día martes. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta